hola amigos como están soy cero sagitari y bienvenidos a otro episodio de dark souls en esta ocasión se preguntarán cero que estás haciendo allí en esa localidad en la cual como carajo llegaste ahí pues pasa pasó algo bastante divertido en mi última sesión creo que fue la semana pasada e intenté grabar este juego bueno de hecho grabé este juego y jugué como una hora y pasaron muchas cosas divertidas pero sorpresa cuando me di cuenta no estaba grabando el vídeo solamente el audio jejejeje porque soy bien pendejo lo siento y ya casi me mato ahí porque mejor dejo de hacer esas vainas en fin voy a hacer un pequeño resumen de qué es lo que estuve haciendo en ese como se llama en ese gameplay para más o menos ponerles al tanto para que sepan cómo carrizo llega hasta acá y para eso necesitaremos un super montaje allá vamos hola amigos soy cero sagitari y no sé para dónde ir un momento ya me acabo de acordar me había creado otro personaje que era un ninja pero no además jugué las partes que ya había jugado en mi estos gameplay eso significaba que no me iba a adelantar para que toda la experiencia de Dark Souls sea genuina por primera vez pero resulta que por este lado de acá descubrí un nuevo camino que no había descubierto en mi playthrough anterior en el que ustedes estaban viendo así que para esta ocasión decidí explorar esta parte o miren un bonfire que inconveniente que habrá para acá si me encontré con él me dijo que esta puerta estaba cerrada gracias capitán obvio regresamos oh pero qué será ese sonido qué será que suena ser un enemigo oh miren es el señor herrero hola señor herrero cómo estás hola de nuevo si me va bien si esta cosa graba como debe ser bueno nos vemos luego si tendré mucho cuidado oh miren es un mantra y perdiendo what the fuck is that ah CORRE S, PORRE, CORRE, 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 CORRE SEGUIMOS CAMINANDO SE NOS Bajamos y bajamos y recogemos cosas que ya no están acá porque ya lo hemos recogido antes Cuenca tenebrosa Allá abajo hay un cadáver y bajamos y recogemos lo que había aquí La cual no me acuerdo ya que era lo que había Y bajamos otra vez Aquí precisamente en esta parte de acá No sé si se acuerdan en mis gameplays anteriores sobre el tipo de Surprise, motherfucker ¿Será que viene por ahí? Pero rápido, ¿no? ¿Me estoy variando? La curiosidad mató al cero Sí, ese mismo Lo encontramos acá Y nos enfrentamos a una épica pelea contra él Pero lamentablemente no quedó grabado Ya no aparece más No sé si habrán otros por ahí Pero al menos lo matamos Lo matamos Como ustedes oyeron No hay prueba de video pero por lo menos hay prueba en audio Bruja Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Uy Yo puedo, yo puedo contra ti Yo puedo contra ti Yo puedo contra ti maldito No me volverás a agarrar de sorpresa No me volverás a agarrar de sorpresa Sorprise motherfucker para ti Ja, 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 ja Activamos esta palanca en la cual ya está activada y bajamos por el ascensor, salimos por aquí y descubrimos que hay dragones en la cual dijimos no, 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 no mentira. En realidad nos enfrentamos contra ese dragón de allí, pero digamos que lo derroté, pero no de la manera convencional, de hecho se metió bajo la tierra y se perdió hasta el infinito y se murió. Y no me voy a enfrentar contra él, fue demasiado gracioso, pero lamentablemente no quedó prueba de ello, así que me voy a la verga. Nos regresamos todo el camino, vimos que habían unos árboles por allá y dijimos ¿qué pasa si nos vamos para allá? Estábamos aquí tranquilamente paseando y descubrimos que había unos bichos por allá, pensaba que eran muy fuertes, pero a todas maneras decidí hacer la prueba de enfrentarme contra ellos. Engase, diablo, engase, engase, diablo. ¿What? Oh, fallé. No. Oh. Q. Y de pronto nos empezaron a disparar esas vainas, esos cañones de agua y yo dije ¿What the fuck? Y de pronto se vinieron dos y yo estaba así como que no mames wey, no mames, y de pronto me estaban disparando cañones de agua y nos fuimos para atrás y ya. Alel, lo lastimó, no sabía que podía pasar eso. Pero los pudimos matar a estos de acá. Ahí va uno. No, 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 y después vienen más enemigos. No, a la verga, a la verga, a la verga, a la verga, a la verga. Y nos fuimos a la verga. Regresamos por donde vinimos. Otro monstruo en el cual venimos para acá y matamos. Si es que no nos matan primero, jajaja. Y se mató. Solito, lol. Eso no había pasado en el playthrough anterior, pero eso fue bastante divertido. Matamos a otro. Y recorremos un morado. Matamos a otro. Golpeamos una pared por mala costumbre y oh, descubrimos otro bonfire. Vinimos por acá. Y encontramos que ahí había una emboscada en la cual no caí porque yo fui más listo que ellos. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Los matamos y recogimos una cosa que había en el centro. Pero espero que no me maten esta vez. Fuck you los dos. Fuck you. Fuck you. Seguimos caminando para acá. Me cambio el arma porque ya aprendí cómo matar a estos bichos de acá. Este tipo se revivió. Casi me mata. Uy, wey. Uy, wey. Mierda, 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 mierda. Me va a matar, me va a matar, me va a matar. Me va a matar y me mató. Ah, perdí mis almas que había. Ah, si no era como era. ¿Cómo era? No me acuerdo. Eso no pasó realmente. Realmente lo maté sin mucho esfuerzo. Pero esta vez me mató porque no entiendo por qué. Me va a matar otra vez. Y me mató otra vez. Eso no pasaba. No sé por qué me está costando tanto. ¿Cómo era que yo lo mataba? Yo me acuerdo que me salió un truco para matarlo rápido. Pero ahorita no me está saliendo. Ah. Ok, listo. Así lo matamos. Seguimos avanzando para acá. Dios mío, ¿por qué esta parte me costó tanto? Ah, 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 ah. Había otro acá que se revivía. Pero lo matamos relativamente fácil. Sin tanto lío. Sin tanto lío, ¿verdad? Sin tanto lío. Sin tanto lío. Y listo, va. Subíamos escaleras. Y nos dábamos cuenta que era hora de enfrentarnos contra un jefe. En la cual ahí deberían haber almas. Si no fuera porque me morí varias veces antes de llegar hasta acá. Pero en fin, aquí fue donde nos quedamos. Y esta vez me toca matar a ese bicho. O sea, ese mariposón grandote. Pero bien. Vamos a intentarlo. Ok, vamos a enfrentarnos otra vez con el mariposón lunar este de miércoles. Con una música espectacular. Esta vez sí me aseguro de que estuviera grabando. O al menos eso quiero creer. Y en fin, lo que tenemos que hacer aquí es esquivar puros ataques. Puros ataques, esquivar y ya. Vengase, vengase, vengase. Eh, jeje. Ok. Primera oleada de ataques esquivada. Segunda oleada de ataques esquivada. Bien. Tercera oleada. Eh, para acá. Uy, güey. Casi me da. Eh. Ah, seriously, 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 seriously. Y me mato. ¿Qué? Si yo sabía esquivar eso bien. ¿Qué me pasó? Eso fue de calentamiento. Traje enfrentarme a todo esto, culiao. Doble kill. Listo. Ahora sí lo estoy matando rápido. Bueno, seguimos. Ah, señor, señor, quítese. Ay, Dios mío, es que no puedo creer que me haya muerto con el ataque más fácil de esquivar. Parezco pendejo. Pero bueno, vamos otra vez. Vamos a ver qué tal me va en esta oportunidad. Hola, señor. Hola, señor mariposón. Vengase. Haga sus ataques. Sus ataques, culcis. Seriously. 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 ¿Y otra vez? No sé por qué coño me cuesta tanto. Vamos, 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 vamos. Tú puedes, cero. Tú puedes. ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo que aguantar. Tengo que aguantar lo más que pueda. ¿Por qué estoy sudando? Vente, pues. Vente, diablo. Ah, listo. Ok. Estos ataques son relativamente fáciles de esquivar. Solamente tengo que irme por un lado y luego para el otro. Uy, wey. Esos también. Esos son más difíciles de esquivar. Esos son más difíciles de esquivar. Uy, véngase. Ahora sí. Vamos al primer ataque. Lo malo de esto es que es súper lento el ataque este. Pero al menos le quito bastante vida. Y nos vamos. Nos vamos a la verga. Nos vamos a la verga. Ok. Bien. Bien. Le quitamos buen tajo. Le quitamos buen tajo. Luego se pone muy difícil. Wuhuu. Ole. Cuando se pone a lanzar como ataques así como unas bolas gigantes. Esos ataques son muy difíciles de esquivar. Casi otra vez caigo en esa vaina. Hay que tener mucho cuidado. Simplemente aguantar la Eka Boss. ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! Nunca me había dado con ese ataque. Siempre lo había esquivado. ¡Quítese! Vamos, vamos, vamos. Aguanta, aguanta. Aguanta, Cero. Aguanta. Tú puedes. ¡Ay, wey! Ese pinche ataque. Otra vez me dio. No importa. No pasa nada. No pasa nada. Me tengo que alejar simplemente. Me tengo que alejar y ya. Ahí viene. Ok. Simplemente ataco así. Ataco así. Aguanta un pelo más. Y ataco otra vez así. Aguanta un pelo más. Y... Otra vez. Ahora viene lo difícil. Ahora viene lo difícil. Ahora viene el pinche ataque este de miércoles. Que no sé cómo esquivar. Que es como un ataque enorme. ¡Ay, espero que no lo haga! No, 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 no. ¡Uy, wey! Ok, listo. Vamos, vamos. Tú puedes. Tú puedes, Cero. Tú puedes aguantar. Tú puedes aguantar. Tú puedes aguantar. Bien, hasta ahora no te he pegado. No hables mucho porque te puedes salir el tiro por la culota. ¡Uy, wey! Vente, pues. Ok, tengo que curarme rápido. ¡Ah, esa vaina! ¡Uy, wey! Casi me da. Solamente tengo que aguantar un pelo más. Solamente tengo que aguantar un pelo más. Me voy a recargar toda la vida por si acaso me lanzan el ataque inmortal ese. Como por ejemplo, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Ah! Ese es el ataque que les digo. Ah, pero ahí viene, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, Cero, vamos, Cero, vamos, Cero, vamos. Vamos. No, 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 no. Ok Bueno, casi 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 Me quedan dos frascos de estos Me quedan dos frascos de estos Vamos, tienes que aguantar, tienes que aguantar Vamos, cero, tienes que aguantar Be strong Cúrate Ahí viene otra vez con su ataque de miércoles Uy, que me quita demasiado Ya no me queda vida Ya no me queda vida Ya no me queda vida, ya no me queda vida Uy, güey Vamos, vente para acá, listo, listo, viene, 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 viene Fuck you Fuck you, fuck you Fuck you Fuck you Lo logramos Lo logramos Alma de mariposa lunar Vámonos a la verga humanidad Lo único que necesito es un bonfire a la cuenta de ya A la cuenta de ya, te digo Espero que se haya grabado todo Ay, no hubiera Que no pase lo que pasó la otra vez Yo confío que sí grabó Yo confío que sí grabó Vámonos a la verga Debería quitarme esto, sí, ¿verdad? Sí, debería quitarme esto Porque esto ataca muy lento Y colocarme esto Listo Eso Ah Bueno Lo logramos Lo logramos Damas y caballeros ¿Qué es eso de allí? Hola, sí, buenas Este es el Llave de sótano T, vigilancia Robar cadáver Asco adivina Robar cadáver Hueso de regreso Oh Ok Este Este no es el Sí, este es el Tipo este ¿Cómo se llama? El herrero Que hace ahí todo congelado What Bien Lo hemos logrado Ahora creo que tenemos que regresar Esto es lo único que había aquí ¿En serio? Para esto fue que me dieron Esta vaina Me dieron el hueso de regreso Pero no sé si utilizarlo No sé si sea necesario utilizarlo Ah Yo pensaba que íbamos a avanzar Pero al menos A avanzar más en historia Pero al menos Nos dieron una llave Eso significa que Hemos progresado en algo A ver No hay un tipo oculto Aquí como la otra vez No Al parecer no Entonces Nos vamos Nos fuimos Vamos Ahora ¿Dónde carajo Tenemos que ir? Hey Tenemos una llave De hecho Llave de mazmorra Llave P2 Este refugio A ver De los abarrotes de P2 Este refugio De los no muertos Llave de campo en el grino Llave misteriosa Una llave de una prisión normal Llave sótano De vigilancia Abre el sótano De la torre de vigilancia En burgo No muertos ¿Será que tenemos que ir Donde Donde los fantasmas Culeados Ahora? Pero antes A subir nivel Porque Que vaca gorda Quítese señor Quítese Bien Ya estamos aquí Vamos a subir de nivel ¿Qué le deberíamos subir de nivel? A la betlea No Tiene que ser a la fuerza Para pegar más ponchudo ¿Y qué más Le podemos subir A la destreza? Es que no estoy seguro Conseguimos un arco Ahorita que me estoy acortando Pero no estoy seguro Si sea necesario Resistencia Explicación La resistencia ¿Qué era? Atributo que mejore La defensa Y la resistencia Al veneno Inteligencia Esto es para magos Fe Esto es para clérigos Aguanten La resistencia Sangrado Indica la resistencia El peso del equipo Ok Esto Bastante bueno Pero Vamos a subir Vamos a dejar Destreza y fuerza Así Vamos a dejarlo nivelado Porque quizá necesitemos Armas que nos piden Destreza luego Y pues No sé Posiblemente Espero no haberlo echado a perder Vamos a seguir avanzando De hecho Esta arma siempre me da Curiosidad Abrir Cerrado con algún mecanismo En fin Burgo no muertos Ese será El sitio De los fantasmas Que tengo Tanto tiempo Que no voy para allá Que no estoy seguro Vamos a Vamos a Consultar Digo Vamos a verificar eso Permiso señor Permiso Solamente voy pasando Solamente voy pasando Señor No se moleste No se le moleste Solamente voy pasando Solamente voy pasando Adiós 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 Que asco tan rara tienes Una vez vi una asco parecida La asco de un herrero divino ¿No te importa dejármela? Podría crear armas divinas Con una llama así ¿Dar asco adivina? Sí ¿Por qué no? Caray Muchas gracias Hasta Has tomado una buena decisión Pronto lo verás Ah A ver También puedes forjar armaduras Igual que no Forjar armaduras No 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 sé si reforzar armadura Realmente Fragmente de titanía No me pide mucho Pero Reforzar arma No sé si reforzar arma también Estoy seguro Esto me pide cuando Fragmente de titanía ¿Saben qué? Yo lo voy a hacer Listo Estrella de la mañana Más cuatro Y vamos a reforzar armadura también ¿Por qué no? Para pegar más ponchudo Y esto de acá No sé por qué le subí los guantes Pero No dejes que te mate Ninguno de los dos Queremos que te vuelvas hueco Pero ya soy hueco señor En fin Ya tenemos un poquito más de protección Y pegamos un poquito más ponchudo Así que vamos a ir donde estamos Y en donde Señor What the fuck Ah ok De hecho Ahorita me estoy acordando Que hemos conseguido Este 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 escudo Que nos Restauraba la estamina Mucho más rápido Se me olvidó Que la teníamos Hey Uy What the fuck Se oyó como una campana Eso fue muy raro ¿Por qué se oyó una campana? What? A ver ¿Esto cómo se llama? No me parece el nombre En algún lado Mmm Sí buenas No es que no me acuerdo el nombre Por favor dígame el nombre Ruinas del nuevo Londo Eh Por aquí no es Y todo es tu Culpa Ah mira Por acá se puede subir ¿Esto es nuevo para mí? Abrir Cerrado Fuck Bueno Entonces ¿Para dónde carajo Tenemos que ir? No me había fijado Esta entrada Y justamente cuando pienso Hola señor ¿Cómo están? Adiós Hmm Burgo de los no muertos ¿Por qué se me hace familiar El nombre? Ah Tengo que reexplorar Todo otra vez Para saber ¿Dónde carajos es? Ah A ver ¿Será esta puerta? No No es esa puerta Burgo de los no muertos Aquí estamos Yo sabía que el nombre Se me hacía familiar Fuck you Ahora encontrar La bendita puerta ¿Qué? ¿Quién sabe dónde está? Hmm Volvemos a estar aquí Uy Uy ¿Y por qué este mensaje Está flotando? Lo he conseguido ¿Conseguido qué? ¿Por qué ese mensaje flota? Ahora tenemos que buscar Una puerta Uh Triple kill A ver ¿Será aquí? No se abre a este lado Me cago en todo Hmm Ahí hay unas escaleras ¿Será que puedo Saltar para allá? Quizá cometa una estupidez Pero allí voy No No puedo saltar para allá Cerrado Me cago en todo A menos que se pueda abrir A punto de golpes Nope No se puede Me pregunto si Si estará Allí está Ja 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 Ahora soy más fuerte Hijo de la chingada Ahora soy más fuerte Pero ya va un momento Creo que esto se puede abrir Nope No se puede abrir Vamos a caer Que hay para acá primero Oh Lo de aquí ya lo descubrí No me acuerdo No estoy seguro De hecho vamos a revisar Si abajo hay algo Nope La muerte se cura Entonces en mi caso Ja 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 Mira quien tenemos aquí Es hora de la dulce Dulce venganza Se volvió Ven que te pes Ven que te pes Ven que te pes Fuck you No fallaste Oh mierda Mierda Oh shit Mierda Ok 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 Esto se va a poner épico Esto se va a descontrolar Ahora estoy en un camino cerrado Que hago Ok Listo Eso es lo que Aquí donde te quedaría Ten ello Vente pues Diablo Vente pues Vente bruja Listo Vengase pues Que es lo tuyo Que es lo tuyo Que es lo tuyo Oh shit Fuck you Trozo de titania La venganza Es dulce Ja 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 Vamos a ver Que era lo que estabas cuidando Anillo lágrima Piedra azul Un anillo Ajá Vamos a ver Que es ese anillo Aumenta la defensa Con Puntos de salud Bajo Oh Eso Eso me agrada Eso me lo va a colocar Eso podría funcionarme Para después Ja 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 Listo Eliminado Aún falta Otro culiado Pero se está por allá Eh Cómo es que entramos Por ahí Hmm Ahí entramos Con Ah Me acuerdo haber entrado Con ¿Cómo se llama? Con el tipo este El bandido El tif Entramos por ahí Pero Realmente no veo nada Ah Miren Utilizar la llave solar De vigilancia Oh Ok Bien Una nueva área Por explorar Finalmente Vamos a ver Cuidado con Enemigo duro delante Oh Ok Tendré cuidado Tendré mucho cuidado Enemigo duro delante Aquí es donde Tenemos que ir Así que Vamos a ver Vamos a ver Que nos Que nos Encontramos Dios mío Tengo miedo I'm scared Oh shit Oh shit Adiós A ver ¿No hay más enemigos? No Ok Venga Tepes Ok Eres lento Eres lento No pasa nada Mierda No te quito Nada de vida Y Backstabbing Oh shit Uy Uy Güey A ver Casi no te quito Mierda Eres como un jefe Eres como un jefe La 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 Vente pues Fallaste Y Backstabbing Casi no te quito vida Pero bueno Allí voy Allí voy Allí voy Ahora te pones el escudo ¿Ah? Vente pues Fallaste Oh Fallaste otra vez Y Backstabbing Ja 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 Ok Si puedo Si puedo Poco a poco Pero si puedo Este se nota que me da una hostia Y me mata de una Este se nota que me da una hostia Y me mata de una Ay Pero Tengo que Tener Cuidado Ah Ok Me falta poco Me falta poco Me falta poco Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah Mierda ¿Qué fue lo que dije? Me mató de una Lol Y Ya va Momento ¿Cuándo fue el último Bonfire donde descansé? Hasta acá atrás No mames No mames ¿A dónde estoy yendo? Hasta acá atrás No descansé en ningún otro Soy pendejo Soy pendejo Esta vez Si no vamos a ser pendejos Vamos a Vamos a descansar acá Para que no me dejen tan lejos Yo también pare Escudillota Ok Vamos a ¿Será que podemos Recortar por acá? Mierda 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 Sigo vivo Por alguna razón Sigo vivo Por alguna razón Sigo vivo Por alguna razón Esa fue una Muy mala idea Muy mala idea Esto podemos abrir Ah mira Podemos utilizar La llave de sótano Bien Pero antes Necesitamos recuperar Las almas Ey señor ¿Cómo estás? ¿Tienes algo que decirme? No No tienes nada que decirme Ajajaja Bueno Ya descubrimos Un sitio nuevo Para donde ir Pero primero Vamos a recuperar Mis almas Si es que el culiao Aquel me deja Si siento que recorté Por acá Casi me mato Como idiota Pero si siento que recorté Y muerto Ahora Esto Vamos a ver Eh Lo he equivocado Espero recuperar Mis almas Dios mío Cristo bendito Ahí estás Ahí estás Señor Me mató Me mató Me dio en el aire Me mató No me jodas Bueno Al menos No estamos Tan lejos Ahora Pero me mató ¿Por qué? Hijo de la chingada Mis almas Vendetta Vendetta Vamos a salir Un momentico Para acá El tipo Queme a todo el mundo Y Corremos Vamos 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 Ay Wey Hey No llego Al fuego Hasta acá Ok Es que quiero Venirme para acá A ver que hay Déjame ver Que hay por acá Nada más Por curiosidad Descender La weá Descender Es que Descendería rápido Si no fuera Porque tengo el riesgo De que me pase Lo que me pasó En los primeros episodios Allí voy Allí voy Allí voy Listo Eh No No subas No subas Mensaje Felicidad ¿A qué te refieres Con felicidad? Felicidad Significa que hay Un bonfire ¿Es eso? Buena suerte Huh Fuego Y mucho Ay ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay Ay Me asustó Me asustó Me asustó Me asustó Me asustó Fuck you Verga ¿Qué es eso? Me asustó Ahí viene otra Ahí viene otra Lol Lol Se mató Con el fuego Que pendejo Jejeje Criaturas Estúpidas Ahorita me matan Por estarme De confiado Vamos Que aquí hay un bonfire Inminente escapatoria Suena como Suena como algo A ver Suena como Un shortcut Si Es un shortcut Un shortcut Menos peligroso ¿Listo? Fuck you Excelente Encontramos un shortcut Ok Me gusta Me gusta Me gusta No sé si es más rápido O lento Que el anterior Pero yo voy a tener cuidado Esa puerta no está muy bien diseñada Ahí Uy Güey Hay una puta posibilidad De matarme Si me sigo viniendo por acá Bien Encontramos un shortcut Ahora saben lo que eso significa Vamos a por el culiado Ok Volvemos otra vez para acá Espero que No me mate otra vez De un solo golpe Aquí Tener extremado Cuidado Ah mira Ya recuperamos las almas Pero estoy picado Estoy muy picado Estoy muy picado Muy muy picado Solamente Tenemos No tenemos que confiarnos Y ya No tenemos que confiarnos Y ya Uy Güey 20 pez 20 pez Ok Uy Güey Ok Listo Una vez más contra él Una vez más contra él Ok Le bajamos Muy poquito Lo bueno es que es lento Y podemos hacerle esto Pero Ese es el detalle Que nos llega a dar Nos llega a golpear Y estamos acabadísimos Simplemente Simplemente Tenemos que Uy Uy Güey Ah Listo Cubrirnos siempre Estar pendiente No confiarnos Eso es lo que tenemos que hacer Eso es lo que tenemos que hacer Vente pues Vente pues Dios Dios Está demasiado quieto Ahí viene Ahí viene Ajá Ok Backstabbing Dezing en zinc Dezing en zinc Dezing en zinc Ajá Unas más Creo que tenemos que darle Como unas tres veces más así Para poderlo matar Ajá Ajá Ahí va una Ahí va una Ay Dios mío Polio Ay Dios mío Polio Ay Dios mío Polio Ahí van dos Uff Ok Estoy nervioso Estoy nervioso Estoy nervioso Ok Y Tres Vamos 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 Estoy aquí Bueno Una más Una más No pasa nada Una más Una más Una más Y ya Una más Y ya Y Listo Oh Bien Jajajajajaja Tres mil Casi recuperamos La que habíamos tenido Recoger objetos Anillos de Javel Otro anillo Vamos a ver Qué hace ese anillo Vamos a ver Vamos a ver Aumenta la carga máxima Oh Podemos llevar cosas Más pesadas Vamos a ver Qué dice aquí Lo he conseguido Felicidades He utilizado la llave De vigilancia Excelente Vamos a ver Qué para acá Cuenca tenebrosa Uff Yo solamente Necesito un bonfire Yo solamente Necesito un bonfire Por algún lado Es lo único Que pido Es lo único Que pido Esto se me hace Increíblemente familiar Y no me gusta Esto se me hace Increíblemente familiar Y no me gusta Y ya sé dónde estoy Ya sé dónde estoy Nope 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 Y más Nope 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 Y requet Nope Nope Y más Nope Ese es el culiado este No sé si es que tenemos que seguir por allá Pero bien Yo como que voy dejando este episodio hasta acá Que ya se ha hecho bastante largo Y nos vemos En un próximo episodio De Dark Souls Así que Soy Cero Sagittari Y se cuidan 190 100 9 15 20 21 22 28